Con su venia, señor presidente, compañeros, legisladores y legisladoras, el artículo 25 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. También señala que mediante la competitividad, el fomento de crecimiento económico, el empleo, una justa distribución de ingresos y la riqueza se logre el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. En dicho percepto constitucional se define a la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo así la inversión y la generación de empleo. En el pleno territorial, la ley se establece como uno de sus objetivos impulsar el aumento de la productividad total de los factores en la economía nacional, así como la de sectores y regiones específicos. Es importante destacar que más allá de la competitividad, el artículo 26 constitucional se señala como la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social, cultural de la nación. Para alcanzar ello es necesario estimular la competitividad entre los territorios y los efectos de la atracción de inversiones en el mercado local de trabajo, la cohesión social, la cohesión social, la gobernanza y la sustentabilidad. La competitividad es la capacidad que tiene un centro de población, municipio, Estado o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar de manera directa a los ordenamientos jurídicos correspondientes para poder mejorar la calidad de vida de los gobernados en los tres niveles de gobierno. El problema en México es que los ayuntamientos no han sido capaces de consolidar administraciones eficaces para ofrecer bienes y servicios públicos de calidad. Esto también ha impedido que se construya la colaboración entre municipios y los otros niveles de gobierno para poder invertir en las redes de infraestructura metropolitanas. La competitividad urbana estrictamente señalada en su ámbito cualitativo debe entenderse como el conjunto de características que los municipios mexicanos deben de presentar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, como los agentes económicos, sociales y gubernamentales perciban el ambiente para la competitividad en sus ciudades y que ventajas y desventajas se enfrentan según la actividad preponderante que desarrollan. La importancia que presenta la competitividad urbana en la estructura social infiere directamente en la cohesión de equidad y de bienestar generalizando en los habitantes de la ciudad. La marginación y la exclusión social terminan por fracturar a las sociedades con implicaciones importantes en términos de competitividad. Uno de los elementos que a considerar para que haya competitividad en nuestro país es que exista una mayor certeza jurídica para los empresarios y la ciudadanía a través de la mejora regulatoria. Por ello, en acción nacional consideramos necesario incluir el concepto de competitividad en la ley general de asentamientos urbanos. Permítame, permítame diputada, solicitamos orden en la sala, por favor, para atención de la diputada. Muchas gracias, presidente. Repito que para, por esta misma razón, en acción nacional consideramos necesario incluir el concepto de competitividad en la ley general de asentamientos urbanos, ordenamiento territorial y urbano, ese es el objeto de la presente iniciativa. Lo que buscamos es impulsar los procesos para fortalecer el derecho y poder multiplicar las oportunidades de los habitantes de los municipios y que al final mejoren su calidad de vida logrando el bien común. Existe la obligación con ello de considerar términos como lo son una planeación con criterio de competitividad, políticas públicas y gobernanza territorial para el mejor desarrollo de los municipios. De ahí, las razones de esta iniciativa que con seguridad será una aportación para impulsar a nuestros municipios y fomentar desarrollo y prosperidad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.